La, 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 la Dime si quieres volver a esa playa de placer A mirar como las olas se desen traviesas al amanecer Dime si quieres volver a esa playa de placer A mirar como las olas se desen traviesas al amanecer Es una playa en un botecito, miramos la luna durmiendo en el mar Ya en la playa se quedó el recuerdo entre las espumas del mar tropical Dime si quieres volver a esa playa de placer A mirar como las olas se desen traviesas al amanecer Dime si quieres volver a esa playa de placer A mirar como las olas se desen traviesas al amanecer Dime si quieres volver a esa playa de placer A mirar como las olas se desen traviesas al amanecer Dime si quieres volver a esa playa de placer Dime si quieres volver a esa playa de placer A mirar como las olas se desen traviesas al amanecer Dime si quieres volver a esa playa de placer A mirar como las olas se desen traviesas al amanecer Dime si quieres volver a esa playa de placer A mirar como las olas se desen traviesas al amanecer Dime si quieres volver a esa playa de placer